Tranquilo, que no va a pasar nada que tú no quieras. Tranquilo, que yo te voy a tratarte suave. Es que yo nunca he estado con una mujer. No te preocupes, que yo te voy a dejar porrondingarse, capulla. Dios mío, ¿cuál es esta mojosera que yo tengo, padre? La Pepita me brinca sola. El de los aguacates no me quiere pararme bola ya por el paro. El de la tienda no me para bola porque ya tiene mujer. Dios mío, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tengo un mes y nada de nada. ¿Qué pasa? Mándame un mojo, que yo lo abispo. ¡Cuac! No me he escrito, vale, que lo hay en la rata. ¿Quién da? Si ahí es tu mojo dalsista. Ese es el propio, porque a esos manes le entran hija lo que sea, oye. Hola, papi, ¿qué más? Nada, mami, ¿qué? ¿Tú qué eres, mojo dalsista? No, nada. ¿Qué haces entonces por aquí tan solito? Estaba si iba a hacer un mandado a mi mamá. Ay, sí, mamá, yo te acompaño. Pero ¿y por qué tantas preguntas? ¿Ay, que yo no te puedo preguntar? Sí, pero o sea, me intimidas. Ay, ¿por qué? ¿Que no te gustan las mujeres? Claro que me gustan, pero usted me está haciendo muchas preguntas. Es que lo que pasa es que tú no lo sabes, pero a partir de hoy vamos a ser novios. No, no digas eso. ¿Por qué? Me asusta, me intimida. Ay, ¿cómo que te asusto? Pero venga, échate para acá, ven. No, pero no te me acerques. Papi, yo tengo un pecho de ser el mandado. Yo soy un niño de mi casa. Ay, pero yo también. Mira, a ver, te propongo algo. Vámonos por mi casa, que yo tengo la casa solita. Ay, pero ¿por qué no la riendas? Se la pueden robar. Vamos a hacer cardio, ¿sí? No, pero es que yo no sé eso de ese gimnasio. Yo me agito muy rápido. Verda, Dios mío. ¿Qué voy a hacer yo con este bobo grande ahora? Papi, lo que pasa es que yo no necesito que tú me saques el cerebro por acá abajo. No, es que yo no soy cirujano. Necesito que me engracen los bujes. Pero yo mecánico no soy. Ay, Dios mío, padre. Pero así tampoco te lo pedía. Mira, ¿sabes qué? Acompáñame a la casa, que yo te voy a enseñar lo que tú vas a hacer. Ya llegamos, esta es mi casa. Señora, ¿y usted para dónde me trae? Para mi casa, entra. No, pero es que usted me pone nervioso. Tranquilo, que no va a pasar nada que tú no quieras. Es que usted me pone muy nervioso. Tranquilo, solamente déjate llevar. Entra. 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 Señora, ¿y usted para dónde me trae? Tranquilo, que yo te voy a tratarte suave. Es que yo nunca he estado con una mujer. No te preocupes, que yo te voy a ir a porrondingarte, capullo. Qué difícil, para pusiste. Ay, ay, ya. Ya no aguanto más. Oye, ya cálmate, cálmate, ya. Ya, ya. Ay, Dios mío. Y qué pasa, mami, que no te gustó. Sí, 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 me gustó, pero es que... Ya me tienes un poquito como... ... bolsillo de payaso. Ay, sí, esto que estoy probando es algo nuevo para mí. O sea... Ay, es que yo no me esperaba esto de un poco grande como tú. Es lo que falta, mami, que apenas le voy a meter tercera. Ay, te da hecho. ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Suscríbete!